¿Qué tal amigos de Foro 4 TV? Soy su amigo Demián Duarte. Fíjese que quiero platicarle de un tema que es positivo. Usted sabe, en otro segmento hablamos del tema laboral. Sin embargo, también en este asunto tenemos que abonarle a lo bueno. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos está reportando que al cierre del mes de febrero tuvimos un nuevo crecimiento al respecto de lo que es la base de trabajadores registrados en esa institución. Estamos hablando de que se tuvo un crecimiento del 2%. Puede sonar a mucho, puede sonar a poco, todo depende del cristal con que se mire. Lo que sí le quiero comentar es que son más de 6 mil nuevos empleos que se generaron en Sonora precisamente en el mes de febrero. Estamos hablando de que estos, sumados a los reportados durante el mes de enero, nos dan una base de trabajadores de 13 mil nuevos empleados que tenemos en el Estado. Mire, si usted recuerda las metas y objetivos que se fijaron en la economía para este año en Sonora, estábamos hablando de 25 mil. Si por la víspera sacamos el día, bueno, pues lo que le puedo decir es que en el primer bimestre ya alcanzamos la mitad de ese objetivo. Es obvio y es natural que habrá algunos meses que no sean tan buenos. Habrá factores, por ejemplo, como el que le comentaba de la inestabilidad laboral, que por lo menos nos bajen el ritmo o, digamos, tomen algunas empresas la consideración de no venir a Sonora por ese efecto. Sin embargo, hay noticias buenas en el entorno. Mire, hay tres empresas mineras de Canadá que están por aterrizar sus proyectos y operaciones en Sonora. Hace unos días estuvo Jorge Vidal Ahumada en Toronto, Canadá, precisamente en un gran evento minero, presente para reafirmar la relación que tiene Sonora con ese sector tan interesante de nuestra economía. En fin, el asunto de la economía es un conjunto de buenas y malas noticias. El asunto de cómo nos va, fíjese, es muy interesante porque se trata de sacar un balance entre lo bueno y lo malo. Si son más los buenos, si son más los positivos, creo que tenemos condiciones para que nos vaya muy bien. Así que para Foro 4 TV soy su amigo Demián Duarte. Un gusto platicar con ustedes.